Las tablets van más arriba del 40% de entrega, como nosotros nos comprometimos, hasta el 31 de marzo, salvo que los problemas climáticos nos impidan como pasó el Madre de Dios que se tuvo que retrasar la entrega, hasta el 31 de marzo van a estar todas las tablets distribuidas, este es el primer millón 56 mil tablets. Ahora, para enfrentar la educación a distancia, el primer requerimiento, dejemos por un momento lo de la conectividad, es el tema de tener los equipos, y acá es donde entró lo de las tablets, la importancia de la distribución de tablets. Ya se distribuyeron todas las tablets, que no son todas las que se necesitan, que es lo que a veces nos olvidamos, es una parte de lo que necesitamos. ¿Cómo va eso? A ver, las tablets van más arriba del 40% de entrega, como nosotros nos comprometimos, hasta el 31 de marzo, salvo que los problemas climáticos nos impidan como pasó el Madre de Dios que se tuvo que retrasar la entrega, hasta el 31 de marzo van a estar todas las tablets distribuidas, este es el primer millón 56 mil tablets. Recordará usted, Nicolás, que también ya lo habíamos conversado, cuando llegamos a la gestión hace tres meses y medio, encontramos que uno de los proveedores, que era el responsable del 52% de todas las tablets, no había cumplido con la entrega. A finales de diciembre pudimos destrabar eso, con ayuda de la Embajada de Perú en Beijing, logramos que el proveedor entrega, finalmente las entregó, y por eso tenemos ya el total de tablets en Perú. Y lo segundo que encontramos cuando llegamos es que la estrategia de distribución no incluía contratos para poder llegar con las tablets a las escuelas, sino que se le pedía al Ministerio de Defensa que pueda ayudar a distribuir las tablets hasta almacenes de intermedios, pero ahí se quedaba. Entramos a la sección, hicimos en un tiempo récord para los tiempos del Estado, una contratación de proveedores, que son los que nos han permitido ganar este mes y medio de retraso desde las últimas entregas de tablets. Hay regiones que ya tienen completas sus tablets, hay regiones en las que hoy están en camino... Pero usted se reafirma en esta fecha, o sea, al 31 de marzo van a estar distribuidas todas las tablets. Totalmente, salvo, insisto, que hay algún problema con la distribución por cuestiones climáticas, hay algunas zonas en la Amazonía que son muy complicadas de llegar, empezamos por ahí, el tiempo de lluvias no ayuda, estamos también entregando material de cuadernos de trabajo y otro material que no solo es tablet, pero en principio la publicación es que esté así. Por ejemplo... ¿Cuántas tablets más se están contratando? Porque evidentemente estas no son suficientes para alcanzar las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Cuántas más se van a adquirir y en qué plazos? En el presupuesto aprobado el año pasado, había para la primera fase 1.056.000 y para la segunda fase 300 y poco más de 300.000 tablets. Esto de acá estuvo aprobado en el presupuesto del año pasado, que también encontramos. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es posteando en el borrador del presupuesto que debemos dejar para el próximo gobierno, ampliar este número de tablets, porque recordará que solamente estamos cubriendo zonas rurales y quintil 1 y 2 de pobreza, ¿no es cierto? Esto empezó por ahí en la focalización y la idea es ver cuánto, por lo menos dejarle costeado, sería para completar zonas urbanos marginales que también tienen algunos inconvenientes. Ahora, ¿y qué va a pasar con los maestros? Están incluidas, están incluidas en este millón 56.000 tablets para docentes y tablets en la segunda fase también. Y además a los docentes se les ha renovado el plan de datos para sus teléfonos celulares, también para los estudiantes, y eso también les va a permitir tener una, digamos, mayor facilidad para los temas de conectividad.